San Luis Potosí vibró y se llenó de velocidad y rudeza con la celebración de la décima Convención Internacional de Motociclismo. Amantes de la motocicleta de todo México y del extranjero se dieron cita en la capital potosina para vivir, disfrutar y sobre todo convivir con la pasión de estos bólidos de dos ruedas. Gracias a Dios es el décimo año, décimo evento, empezamos hace 10 años y ahorita este año hemos tenido mucho más afluencia, hemos tenido más grupos que están creciendo, gente joven. Desde niños, señoras, jóvenes y adultos disfrutaron de esta convención donde cerca de 3 mil motociclistas tuvieron participación y donde el ambiente fue totalmente de convivencia familiar, los llamados choppers vivieron su fiesta, además de querer cambiar la forma en que los cataloga la sociedad, no solo en México sino en todo el mundo. Y cambiando la imagen del motociclismo porque mira este es un grupo familiar, aquí hasta los pirrimplines de los compañeros los cuidamos. Nos divertimos mucho, el ambiente es muy familiar pese a todo lo que se pueda pensar, el motociclismo es un deporte. La gente que piensa o que tiene una imagen del motociclista como el rudo, el malo, está muy equivocada, me gustaría que vinieran a estos eventos para que vieran realmente como somos los motociclistas. Desde música en vivo, concursos, desfiles por las calles de San Luis Potosí, hasta tatuajes se pudieron ver en esta convención. La novedad para este año fue el Globo de la Muerte, donde los intrépidos motociclistas se jugaron la vida dentro de esta esfera. Espectáculo culminante y espectacular para todos los asistentes. Experiencias muchísimas en largos tiempos, adrenalina pura es una cosa satisfactoria para nuestra gente, para nuestros paisanos, para nuestras gentes bikers. Esto fue el fin de semana en San Luis Potosí, un fin de semana de motociclismo, un fin de semana de adrenalina y sobre todo, un fin de semana al estilo de los choppers.